Y cuando decimos en esta tierra nuestra, Mi nacimiento, aquí se sabe que no es el día de vuestra nascencia, Sino el rinconcillo de la casa de nuestro recuerdo, Donde volvemos a ser, por un instante, dos niños, Con tan solo una mirada, entre cerrí, luces, reyes y pastorcillos. Y con el mayor respeto al autor y a ustedes, Permítanme que en esta garganta la haga mía, Como en esta tierra nuestra, Andalucía, Hacemos de lo largo breve y de lo breve, La pasión de nuestra vida. El prodigio mayor Mi nacimiento, del poeta granario, Manuel Benítez Carrasco Prodigio, yo lo ofrezco, y este mío, no tendrá ni una estrella en el oriente, Ni un alivio de arcángel sobre el frío, Ni un rescordo de luna en el relente. Solo tendrá argodones, lienzo, leña, papel de plata y barro repintado, Y una sutil poesía navideña, tensando río y tendiendo prado. Tendrá una virgen, postrada de arcilla, tendrá un sereno, San José de Cromo, Vara floría y barba pa' un verso. Pero vení, vení a mi guardilla, y entre estas pobres cosas veréis como, Dios nace, y se arrodilla al universo. Pulmón dormido, sobre el valle muro, Baja la flor del frío, blanca y breve. Por un monte de saco, cal y en grú, Un ángel se pasea, y no se mueve. Arde lejos la hoguera, que menú rubí sin llama, Y bajo el puente leve, el ajo corre el río, Que no pudo replicar, con espumas a la nieve. Como una horca celestial, la estrella, prende de un árbol, Rota la garganta, se arropa el ave, y se recoge el viento. Y yo, como un pasto sin pan ni huellas, Miro extasiado, al sol que se levanta, Sobre los campos, de mi nacimiento. No te pido correr por esos plavos, Niño de nieve pura, y pluma leve, Porque yo sé, señor, Que mis pecados, no pueden caminar, Sobre la nieve. No le pido ese mago, con incienso, Ni pasto con corderos, sin mansilla, Porque al pensar mi miseria, Pienso, que no merece tanto, Tanta arcilla. Tampoco yo sé un angelillo, Aunque yo sé muy bien, Que te traería, sobre mis alas, Un rosal de luna. Solo te pido ser, Un borriquillo, Con un pavo caliente de poesía, Y calentar, Las pajas de tu luna. Un borriquillo,